No quiero... Buenas noches, buenas noches, está en el aire su informativo país de la monarca, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. El día de hoy, lunes, inicio de semana, tenemos mucha información. Como siempre, iniciamos con la primera plana de la página web de La Voz de Michoacán, que tiene su edición impresa todos los días, muy temprano, circulando por todo el estado de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y parte de Guerrero. Bueno, pues vamos a la primera plana de La Voz de Michoacán. Este día, asesinan a balazos a dos empleados de una empresa aguacatera. Anaya no buscará regresar a la dirigencia del PAN, dice Santiago Kril. OAPAS promoverá amparo contra huelga ante juzgados federales. Llegan las primeras impugnaciones al tribunal electoral. Van cuatro ya en el tribunal. Vamos a ver si podemos ver más sobre de esto, que va a estar cargadito, eh. Va a estar cargadito las impugnaciones en el tribunal electoral. Vamos a ver qué tiene esta nota de último momento. Guillermo Chávez, de La Voz de Michoacán. Hasta este momento se han presentado cuatro impugnaciones electorales entre diferentes municipios del estado ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, las cuales aún quedan por resolverse. De acuerdo con magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, las impugnaciones presentadas se dividen en uno por Tuxpan, dos por Erongarícuaro y dos por Tangambandapio. Dos de estas impugnaciones fueron presentadas por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido de la Revolución Democrática, mientras que Morena impugnó en contra del alcalde reelecto en Tuxpan, además de la presentada en Erongarícuaro por el mismo partido. Dichas impugnaciones son todas las que existen en tribunal hasta ahora, y las mismas aún están por resolverse. En otra información, también de La Voz de Michoacán, tenemos que Hailey Baldwin ya luce tremenda roca de compromiso. El trato de Estados Unidos a México ha sido terrible, dice Marcelo Ebran. La contaminación del aire es una causante de infertilidad. Y muchas otras cosas más. Revela el proyecto de estadio de Beckham en Miami. No, pues con la lana que tiene. Carolina Pliskova queda fuera de Wimbledon. América derrota a Monarcas en pretemporada. Toda esta información la ve usted en la página web de TV Triple W, TV La Voz de Michoacán.com.mx. Quitan Área Verde a Don Verdolagas en Morelia. Así quedó el pie de Kutepova después del partido frente a Croacia. Qué bárbaro. Por poco se lo deshacen. Viralizan despedida que dieron mexicanos a Neymar en Rusia. Otro fallecido por un rayo. Esto ya lo habíamos comentado. Fue tanto en Zitácuaro como una familia completa. Esto allá en la región de Paracho. Lo dijimos hoy en la mañana, lamentablemente. Así es que la recomendación es no resguardarse bajo los árboles cuando está lloviendo. Y sobre todo, pues la gente del campo que anda pastoreando, sobre todo borregas, que son las que más llaman por la electricidad a los rayos. San Pauli, última oportunidad en el albiceleste. Rusia sacó ventaja ante España por uso de amoníaco. Dicen que... Vamos a ver en qué sentido les beneficia el amoníaco. A ver... Los jugadores de la selección de Rusia fueron acusados de aspirar a amoníacos y sacar ventaja ante su rival a la Copa del Mundo. El periódico Sundevich Seytum informó que varios elementos del cuadro anfitrión usaron dicha sustancia en diversos duelos, lo cual confirmó un federativo ruso. La Federación Internacional de Fútbol Asociados no considera al amoníaco como una sustancia prohibida, por lo que no habrá ningún tipo de castigo. Contra muchos pronósticos, Rusia llegó hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo 2018, en el que fue eliminado por Croacia, pero en serie de penales, por poco y pasa a semifinales. Bueno, todo esto en La Voz de Michoacán. Nos vamos ahora con la página web de TV Monarca, www.tvmonarca.com Ahí tenemos nuestra primera plana. Ahí está un recuadro donde usted puede ingresar a este recuadro, hacer clic y tener toda la información en vivo en nuestro canal de televisión, TV Monarca. De igual manera, en la parte inferior tenemos información del Estado de Michoacán y del Oriente. Recuerde, www.tvmonarca.com Vamos a un corte y regresamos con toda la información. Este verano, ven a Michoacán, disfruta de su coste en más de 200 kilómetros, explora sus esteros y acantilados e increíbles panorámicas con espectaculares puestas de sol, las mejores aventuras en sus olas para surfear y practicar buceo. Su deliciosa gastronomía te conquistará. Michoacán, el alma de México. No es normal que te toques si no quieres. No es normal que te quite tu dinero. Que te paguen menos no es normal. No es normal que te diga que no puedes. No es normal que te peguen. Estas son formas de violencia. Y la violencia no es normal. Es un delito. Denuncia al 911. Campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres Bueno, pues sigue la presión en el Brasil. Vamos con notas breves internacionales. Lula da Silva, que ayer un juez por ahí le dio la orden de liberarlo, pero a la media hora, a la otra, a una hora, un fiscal, un juez de mayor rango, revirtió esta liberación y deberá de permanecer ahí en la cárcel Lula da Silva, que quiere con toda su lucha salir de la cárcel para lanzarse nuevamente como presidente de Brasil. Este es Lula, que lo califican o es calificado como un partido de izquierda. Pero por ahí viene una mujer, Marina Silva, en un Brasil sacudido por la inestabilidad política, los escándalos de corrupción y los apuros económicos. La candidata ambientalista intentará por tercera vez en octubre llegar al poder. ¿Qué tanto podrá? Y asegura que si lo logra buscará restaurar la credibilidad del gigante sudamericano. Hoy, dice Marina Silva, no hay inversión en Brasil porque todo el mundo está esperando que tenga credibilidad, legitimidad, para saber qué va a pasar, para tener alguna seguridad. Según las encuestas, si la justicia electoral inhabilitara la candidatura del encarcelado expresidente Lula da Silva a causa de su situación judicial, Marina Silva quedaría en segundo lugar. Sería un empate técnico con el ultraderechista Jair Belzonato, a quien vencieran una segunda vuelta, al quien vencería, dice aquí. La exministra y exsenadora busca proyectarse como una figura conciliadora en un país cada vez más polarizado. Dice ella que los grandes partidos, que aparentemente están enfrentados unos contra otros, están unidos en un objetivo, acabar con la investigación de Lava Jato. Por otro lado, esos grandes partidos hicieron una reforma política para impedir que la sociedad brasileña haga algún cambio fuera de ese marco. Nacida en una familia pobre en el estado amazónico de Acre, Silva, fue ministra de Medio Ambiente del gobierno de Lula, aliado del entonces líder venezolano Hugo Chávez, pero desde su ruptura con Lula y el Partido de los Trabajadores, ha marcado distancia. Ella, Venezuela, dice, no es más que una democracia, infelizmente, no es más una democracia y es necesario que haya una coalición de gobiernos independientes de los partidos para ayudar en la situación en la que está Venezuela. Silva centra su programa en temas políticos y asegura que busca afianzar los debilitados cimientos de las instituciones en una democracia que ha sufrido duros golpes. Pues ahí está la alternativa a Lula da Silva, esta señora, que también es de izquierda. Por cierto, pues tenemos imágenes, ya lo habíamos comentado en la mañana, cuatro niños más fueron ya liberados de las cavernas allá en Tailandia, siendo ocho y pues están los preparativos para ya sacar a los otros cuatro lunes Estos niños que habían quedado allí atrapados en las cavernas. Bueno, esperemos que pronto sean liberados los cuatro restantes y también su entrenador. Y en Japón no cesan las lluvias. Impresionante la fuerza de estas lluvias. Hacía muchos años que no llovía pues tres días seguidos, pero en forma intensa. No hay ninguna posibilidad de decir, bueno, pues tenemos controlada la naturaleza. Contra la naturaleza, cuando ésta se desborda y se desata, no hay nada. Así sea el país más avanzado del mundo. Al menos 100 personas han muerto debido a las lluvias torrenciales en la costa, en el oeste, es en el oeste de Japón. El balance que puede empeorar mientras los socorristas buscaban este lunes desaparecidos entre los escombros en barrios completamente cubiertos de barro. En la ciudad de Kumano, las enormes riadas de barro arrasaron con decenas de casas. Inundaron barrios enteros y destruyeron carreteras. Las precipitaciones entre el viernes y el domingo alcanzaron niveles récord de 93 puntos de observación. Hasta 5 millones de personas recibieron órdenes de evacuación. Pero la consigna no era obligatoria y en algunas ocasiones, cuando el agua subía muy rápido, podía resultar más arriesgado intentar salir que refugiarse en una azotea. Se trata de una de las peores catástrofes de este tipo en los últimos años en Japón. Por su ubicación geográfica, Japón suele verse atravesado por importantes frentes lluviosos y tifones en esta época del año. Bueno, y en una nota totalmente radical, diferente, y esta pues que nos muestra las tradiciones de China. Este año implica, hay concursos en China, para comer 50 chiles Tabasco, en el mejor, menor tiempo posible, dentro de una piscina llena con 3 toneladas de estos chiles flotantes. Vean ustedes cada costumbre que hay. Con este picante concurso dio inicio el Festival Anual del Chile en la provincia china de Hunan, cuya gastronomía se caracteriza por sus fuertes condimentos y variados colores. Solo Dios. El ganador logra el objetivo en solo 68 segundos, derrotando a los otros 9 participantes que eran vigilados de cerca por un equipo médico. La escala Scoville, una medida de picor de los ajies o chiles, coloca el sabor de los tabascos entre el jalapeño y el habanero. Durante todo el mes, el Festival del Chile en Hunan pondrá a prueba el gusto de los valientes asistentes en un concurso diario. Imagínense cómo les irá en su pobre estómago. Tengan cuidado porque el chile se cobra. Bueno, por otro lado, el gobierno británico está siendo sacudido. El ministro de Relaciones Exteriores británico Boris Johnson y el del Brexit David Davis renunciaron este lunes por sus diferencias con la primera ministra. Las divisiones tuvieron lugar tres días después de que Mari ordenara a sus ministros cerrar filas en torno a su plan de mantener relaciones comerciales estrechas con la Unión Europea tras la salida del bloque. Los euroescépticos más duros como Johnson y Davis pretendían en cambio cortar por lo sano con los socios europeos y dedicarse a tejer acuerdos del libre comercio con países como Estados Unidos y Australia. Davis negó que quisiera encabezar una rebelión interna contra May, pero la renuncia de Johnson acerca esa posibilidad debido a la debilidad parlamentaria de la primera ministra conservadora que tiene que apoyarse en los unionistas norirlandeses para gobernar. Bueno, ahí los periodistas le decían pose aquí, pose acá y pues ya recibió la renuncia de estos dos altos ministros el día de hoy. Y en Sudamérica, concretamente en Argentina, caray, pues tenemos décadas, mucha, sobre todo la agricultura, sufriendo de diferentes pesticidas, insecticidas y demás que causan muchos problemas a la salud. En América Latina somos muy laxos, no aplicamos normas para evitar estas afectaciones a la salud a través de la utilización de estos productos en el campo. Miren, allá en Argentina, los cultivos de soya en Dique Chico, en la provincia argentina de Córdoba, son fumigados con glifosato, un controvertido herbicida contra el que muchos activistas están en pie de guerra, una de ellas es Sofía Gatica o Gatica, que nos dice yo entregué una propiedad para impedir que toda esta fumigación, todo este veneno que entra sin permiso a las viviendas, ellos puedan entrar a nuestros hogares sin permiso y nosotros, dice, le tenemos que pedir permiso para que no nos maten. Según la Organización Mundial de Salud, el herbicida desarrollado para los cultivos de semillas transgénicas es probablemente cancerígeno. Los activistas denuncian que desde que comenzó la fumigación de glifosato en Argentina, las poblaciones de las zonas rurales registran mayor incidencia de cáncer y de malformaciones al nacer. Fabián Tomasi, quien trabajó en la provincia de Entre Ríos, surtiendo de herbicida a los aviones de fumigación sin protección, está convencido de ello. Pues, ¿cómo no? Fabián Tomasi padece polineuropatía. Esto es tremendamente engañoso, es una trampa que nos han plantado gente muy poderosa que va a hacer que no quede nadie. Presionado por los pobladores, los alcaldes de los pueblos argentinos han emitido ordenanzas que regulan las fumigaciones. Pero cuando hay corrupción, puede más el señor Dondinero y todos estos productos, que son de verdad un verdadero veneno. Son, decíamos, son impugnadas por los productores que defienden sus prácticas agrícolas y argumentan que no hay soporte científico contra el herbicida, que no habrá alguna investigación que se pueda hacer al respecto. Independiente, las legislaciones van avanzando y van poniendo penas y multas a quien hace mal las cosas. Pero lo que sí necesitamos, además de eso, urgente es el control. Porque si por parte del Estado no hay un control, no va al lugar, no verifica los daños, no estamos avanzando. Eso se llama corrupción, aquí y en China. En Argentina, las siembras con semillas transgénicas comenzaron a fines del año 1990 y desplazaron paulatinamente a la cría de ganado. Al cierre de junio del 2018, el país se había convertido en el tercer mayor productor mundial detrás de Estados Unidos y Brasil. Una cosecha que implica millones de litros de glifosato vertido en estas tierras y que después, pues quién sabe qué vaya a pasar y cuántos años podrán tener que pasar para superar y limpiar estas tierras. Bueno, este es un buen pretexto para que usted se desnude sin inhibiciones. Más de 200 personas semidesnudas y telas rojas, translúcidas, con estos elementos. El fotógrafo Spencer Tunick realizó otro de sus convertidos proyectos el lunes en el estacionamiento de un centro comercial en Australia. El objetivo fue crear un ambiente apocalíptico, pues sí, con esas miserias, pues sí. No puede ser menos que apocalíptico. Creo que una vez que estás allí, una vez que es hora de quitarte la ropa, dejas tus cosas y todos están en el mismo nivel. Solo te enfocas y te enfocas en que Spencer le está dirigiendo y a dónde necesitas ir y cómo necesitas usar tus telas. Entonces, dice ahí una de las fotografiadas, querían hacer algo como eso desde hace mucho tiempo y tan pronto como escuché esto, estaba muy emocionada y fue una experiencia increíble. Me siento muy afortunada de ser parte de esto. El artista estadounidense, nacido en 1967, es famoso por sus fotografías a multitudes desnudas. Entonces, pues ya se había calmado tú y otra vez está ahí. Además de hacerlo, en varias ciudades de su país, en los últimos años ha elegido locaciones como Buenos Aires, Londres, Montreal, Roma, Nueva York, Barcelona, misma Ciudad de México, entre otras. Bueno, pues ahí tienen estas cosas que hoy cada día la sociedad increíblemente hace esto para, no sé, todos cada día estamos buscando algo nuevo, ¿no? Así, así es esto. ¿Qué otra nota tenemos? El presidente electo de México, que es una nota internacional, promete no aumentar el combustible. Costa Rica recolecta 25 toneladas de plástico. Esas yo creo que solo aquí en Ciudad de Algo fácil las tenemos en dos, tres días. Vamos a un corte y regresamos con más información. Este verano conoce Michoacán. Camina por las grutas de Guarino y Chigüero. Disfruta de las aguas termales y curativas en los azufres. Pasa un increíble día en el lago de Camecuaro y diviértete en el géiser de Ixtlán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Si observas una actividad inusual como excesivo movimiento en algún domicilio, personas o vehículos sospechosos, informa a las autoridades. Denuncia. Llama al 911. Tu llamada es confidencial y anónima. La ley protege tus derechos y las instituciones garantizan que así sea. Michoacán está en ti. Hola, soy Sara Marín y nos vamos con información. Lo mejor del campo michoacano a Expo Alimentaria. La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario hace una extensa invitación a todos y a todas las productoras de la entidad para que participen en la Expo México Alimentaria Food Show 2018 a realizarse los días del 14 al 18 de agosto del presente año en Ciudad de México, en donde se dará cita a empresarios de 40 países del mundo. Rubén Medina Niño, titular de la dependencia, dio a conocer lo anterior, tras señalar que el objetivo es mostrar al mundo el gran potencial productivo de la entidad y su gran diversidad de productos procesados. Medina Niño informó que el gobierno de Michoacán puso a disposición de los productores michoacanos un stand, en el cual podrán mostrar la gran cantidad de más de 20 productos líderes del campo michoacano. El funcionario estatal detalló que este evento de clase mundial es un escenario perfecto para promover a Michoacán, ya que en los últimos años se ha posicionado como el más importante de Latinoamérica, donde productoras y productores muestran, venden y promueven al mundo lo mejor que produce el sector primario mexicano. El funcionario resaltó que el campo michoacano ha sido factor fundamental para el posicionamiento del mercado mexicano hacia el mundo, gracias al liderazgo de la entidad en el valor de la producción, lo que amplía las posibilidades de establecer nuevas ventanas de negocio en este encuentro. Sin antes mencionar que Michoacán ha mantenido el primer lugar en valor de producción por ocho años en forma consecutiva gracias al trabajo del sector campesino. Michoacán es líder en la producción de más de 20 productos agrícolas, entre los que destacan la zarzamora, el limón y el aguacate michoacano, que se encuentra en las mesas de miles de familias en todo el mundo. Última oportunidad para ser parte de la historia de los parlamentos juveniles. El Congreso del Estado, a través del Comité Organizador del Parlamento Juvenil de Michoacán, hace la más atenta invitación a los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad a ser parte de la sexta edición de este ejercicio de participación ciudadana, para lo cual tienen hasta el martes 10 de julio para su registro. Es importante destacar que para poder ser aspirante existen dos vías de registro. La primera es mediante la presentación de una iniciativa en la cual se deberá establecer una propuesta que plantea una nueva legislación o alguna reforma de marco normativo existe en el ámbito local. La segunda de las formas de registro es por medio de la presentación de un proyecto social, con el que se resuelva algún problema social en particular que contribuya a disminuir la marginación. Las propuestas tanto de iniciativa como de proyecto social deberán estar enfocadas en temas como desarrollo social y económico, medio ambiente y desarrollo sustentable, salud y educación, migración, grupos vulnerables e indígenas, seguridad pública y cultura de la paz, así como participación ciudadana. Todas las propuestas serán puestas a consideración del jurado calificador, quien será el encargado de seleccionar a 24 jóvenes por la vía de iniciativa y 16 por proyecto social, para que los 40 sean los que integren el Parlamento Juvenil 2018, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de agosto. Los interesados en participar, esta es la última oportunidad de inscribirse y deberán presentar la documentación requerida previa convocatoria en el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado, ubicada en Avenida Morelos Norte, número 82, esquina con Aquiles Cerdán en el Centro Histórico de Morelia, este lunes o martes de 9 a 15 horas o a través del correo electrónico parlamentojuvenil 6 arroba gmail punto com. La empresa ciudad hidalguense Letco participará en la Semana Nacional del Emprendedor. Luego de participar en la convocatoria que emitió el Instituto Nacional del Emprendedor y la Secretaría de Economía a nivel nacional, la empresa ciudad hidalguense Letco Laboratorio de Robótica participará en la Semana Nacional del Emprendedor a realizarse en el Centro de Convenciones Ciri Banamex de Ciudad de México del 10 al 14 de septiembre, lo anterior lo dio a conocer el ingeniero Jesús Ledesma Correa, director general del Letco Laboratorio de Robótica. Manifestó que esta convocatoria se lanzó a nivel federal, donde recibieron más de 10.000 solicitudes aceptando solo 10 empresas, de las cuales una de ellas es precisamente Letco Laboratorio de Robótica, empresa ciudad hidalguense y la única que representará al Estado de Michoacán debido a la innovación y tecnología que presentan sus productos y servicios. Informó que se espera la asistencia del presidente Enrique Peña Nieto en este evento, donde se pronostica 14.000 visitantes por día. Esto les abre muchas puertas como empresa para conseguir clientes, líneas de distribución, inversionistas que por lógica tendrán que producir más. Manifestó que en este escaparate estarán presentando los kits de robótica, manufactura de tarjetas electrónicas o PCB, productos y servicios, así como cursos de robótica tanto para docentes y alumnos, también lo que viene siendo la realidad aumentada con inteligencia artificial. Dijo que anteriormente habían participado en la Semana del Emprendedor como visitantes. Ahora, por primera vez en la historia, una empresa de Ciudad Hidalgo, Michoacán, participa como expositor, colocándose como empresa reconocida hasta el nivel nacional, por lo cual se están preparando para presentar nuevos kits, nuevos materiales, para que sea la fecha de lanzamiento en Semana Nacional del Emprendedor, buscando así inversionistas, líneas de venta, compradores, dando a conocer la empresa para así tener más ingresos y, consecuencia, generar más empleos para la región de Ciudad Hidalgo. Oledezma Correa manifestó sentirse muy orgulloso de su empresa, con ello demuestra que sí se está trabajando haciendo las cosas bien en conjunto con el gobierno municipal que encabeza Rubén Padilla Soto a través de la Dirección de Desarrollo Económico que han trabajado de manera coordinada desde el lanzamiento de la convocatoria. Rubén Padilla Soto presenció la clausura de la Generación 2015-2018 del CEMSAT-4. La educación es fundamental para desarrollar mentes que buscan el éxito y coadyuvar en el desarrollo del país. Lo anterior lo expresó el presidente municipal de Hidalgo, Rubén Padilla Soto, en la clausura de fin de cursos de los alumnos que concluyeron su Instrucción Medio Superior Generación 2015-2018 de CEMSAT-4 de la Tenencia de Agostitlán. Indicó sentirse contento de poder estar en la Tenencia de Agostitlán, particularmente en el CEMSAT-4, en donde con trabajo y dedicación los maestros han puesto de su parte para poder dotar a los alumnos de conocimiento, pero también de los alumnos que han tenido a bien obtener ese conocimiento para poder salir adelante en el aspecto personal, cumpliéndole a los padres de familia que hacen un gran esfuerzo para que sus hijos se preparen y sigan adelante. Comentó que en el CEMSAT se ha trabajado conjuntamente con la jefa de tenencia para poder llevar obras a esta institución, así como el CEMSAT de Chaparro, CECITEM de San Pedro Jacuaro y CECITEM de Ciudad Hidalgo, agregó que en esta administración se vieron volcados en el poder hacer una aportación importante de recursos para el rubro de la educación, porque está convencido que la educación es muy importante para salir adelante. Dijo que como presidente municipal cumplirá el término constitucional como tal el 31 de agosto, por lo que es la oportunidad de agradecer la confianza que le dieron para estar al frente del municipio, buscando orden, disciplina y respeto a la ley. Convocó a los jóvenes alumnos a que den todo lo que está de su parte para poder cumplirle a sus padres y a su municipio, para poder tener una mejor sociedad, con acciones, propuestas y participación propositiva. Andrés Manuel López Obrador sostiene que no habrá más gasolinazos. Tras una reunión con la Confederación de Cámaras Industriales, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, proyecta bajar las gasolinas hasta mitad de su sexenio, mientras que en los tres primeros años se mantendrán los precios y no aumentarán más allá de la inflación. En conferencia de prensa, acompañado del presidente de Concamín, Francisco Cervantes, a quien calificó como un empresario con dimensión social, López Obrador definió que en su plan energético busca rescatar al sector, ya que actualmente está en una crisis. Se está cayendo la producción. Si no hay un plan emergente, se nos puede producir una crisis de mayor intensidad, muy grave. Son de los temas que están atendiendo con urgencia. Sostuvo que durante los primeros tres años de su administración no habrá gasolinazos, ya que la gasolina no aumentará de precios en términos reales. Ese es mi compromiso. Tres años no va a haber gasolinazos y no va a aumentar más allá de la inflación el gas, diésel y energía eléctrica. Después de los tres años que ya tengamos producción de gasolinas en México, van a bajar los precios e insumos. El Banco de México advirtió que por diversos temas, incluida la depreciación del tipo de cambio y la posibilidad de que se modifique la política de suavización de precios de gasolina, es posible que no se alcance la meta de inflación de 3% que se tenía previsto para el 2019. También adelantó que su propósito es que el país crezca durante el sexenio al 4%, el doble de lo que creció en el periodo neoliberal. Vamos a trabajar de una manera conjunta para que haya crecimiento económico en el país. Acompañado de Alfonso Romo, quien sería su próximo jefe de oficina, el tabasqueño adelantó que podría aplicar un programa para crear un corredor industrial en la región del Istmo de Tehuantepec, donde se prevé, como en la región del norte del país, bajar los impuestos. López Obrador señaló que el país tiene que salir del estancamiento económico para que haya paz y tranquilidad. Durante una conferencia de prensa, tras la reunión con empresarios de la Confederación de Cámaras Industriales, López Obrador reiteró que, al igual que con el Consejo Coordinador Empresarial, se conformará la figura del aprendiz para incorporar a los jóvenes al trabajo. Sector privado aporta 6 de cada 10 barriles de crudo. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aseguró que el sector privado, que ha ganado bloques petroleros en las pasadas rondas de licitación, se ha convertido en el principal generador de reservas petroleras del país. Por ello, el volumen de hidrocarburos descubiertos en 2017 es el más alto en los últimos cinco años. De 2013 a la fecha se han descubierto 49 campos de incorporación reservas por un volumen de 917 millones de barriles de aceite y 2.041 millones de pies cúbicos de gas. En esta dinámica, los descubrimientos de Pemex han representado 37%, mientras que la aportación de terceros duplica el aumento de reservas de la empresa con 63%. Esto significa que de acuerdo con el análisis estadístico semanal sobre petróleo y gas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que 6 de cada 10 nuevos barriles que tiene en México son producto de la actividad que realizan privados. El consumo de tequila en Japón crece rápidamente El consumo de tequila en Japón mantiene una tendencia creciente al ubicarlo como el segundo mercado internacional más importante para exportaciones de esta bebida. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el mercado del país oriental representa más de 2.0% de las exportaciones agropecuarias totales de México. El Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Dependencia Federal, Raúl Urteaga Trani, apuntó que las vendas de tequila a Japón fueron de 2 millones de litros al cierre de 2017. Esto reflejó un incremento de 53% el valor, al pasar de 15.4 millones de dólares en 2016 a 23.6 millones de dólares el año pasado, lo que colocó al tequila como una de las industrias de mayor crecimiento y aceptación en el sector de bebidas espirituosas en Japón. Es por ello que la Agenda de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios y la Coordinación General de Asuntos Internacionales sumaron esfuerzos para recibir una misión comercial procedente de Japón a fin de promover y difundir la oferta exportable de tequila y mezcal. Detalló que la misión incluyó la visita a la ruta de tequila, destilerías y zonas agaveras, lo que permitió a los importadores japoneses apreciar y conocer el proceso de elaboración, destilación, añejamiento y embotellado, además de realizar mesas de negocios. La delegación de productores estuvo representada por 11 empresas provenientes de Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Nuevo León y Zacatecas. Expuso la dependencia de un comunicado. Derivado de ello, se contabilizaron 38 clientes interesados en consolidar e iniciar relaciones comerciales con los productores mexicanos por un monto de ventas estimado de 175 mil dólares, informó el director general de acerca a Alejandro Vázquez Salido. Añadió que en la ciudad de Guadalajara se realizaron 108 mesas de negocios, 84 correspondientes a tequila y 24 mezcal. A receso, más de un millón de alumnos michoacanos. Las vacaciones ya iniciaron y a partir de este lunes 9 de julio, un millón de alumnos de educación básica concluyeron el ciclo 2017-2018. Con ello, también 70 mil trabajadores de educación iniciaron su periodo vacacional, el cual concluirá el 20 de agosto cuando regresen a clases. Este tiempo en el que habrá receso, algunos estudiantes aprovechan para tomar cursos de verano, otros más son ingresados por sus padres, sobre todo los que comprenden el nivel primario. Por eso se ofrecen distintos cursos de verano, entre ellos está la Secretaría de Cultura que tiene distintas actividades artísticas. La Secufit también ofrece cursos de verano con precios módicos, sin embargo, hay quienes prefieren ir a la playa o realizar algún viaje. Es aún más notorio que hay vacaciones ya que el flujo vehicular disminuye. Trabajadores de salud se manifiestan y exigen pagos atrasados. Diez hospitales del interior del Estado y la capital michoacana han sido tomados por parte del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán y la Sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Ante el retraso en el pago de la segunda quincena de junio, que está próxima a juntarse con la primera de julio, los trabajadores de salud han optado por manifestarse en varios puntos del Estado. Son alrededor de 3.300 trabajadores los afectados, que en esta ocasión 2.700 son trabajadores por contrato y el resto son trabajadores de base homologados, así como de todos los niveles. En rueda de prensa anunciaron que de no recibir respuesta podrían irradicalizar sus acciones. Preparatorias Nicolaitas presentan déficit en su matrícula. Las solicitudes excesivas de nuevo ingreso a las dos escuelas preparatorias incorporadas a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es cosa del pasado, pues ambas instituciones actualmente enfrentan un déficit en su matrícula, ello producto del rechazo por efecto de huelgas y paros, así como a una mayor oferta académica de instituciones educativas privadas, fenómeno que a su vez deriva de la explosión demográfica. Hasta hace dos décadas la oportunidad de que los egresados de siete secundarias oficiales y unas ocho privadas continuaran sus estudios de nivel bachillerato se reducía a la escuela preparatoria licenciado Eduardo Ruiz y la escuela preparatoria Lázaro Cárdenas, así como a seis privadas, lo que limitaba las oportunidades, al menos en los planteles incorporados a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se presentaba el fenómeno de rechazados. En este sentido, Víctor Hugo Huerta, secretario académico de la EPLER, informó que para el ciclo escolar 2018-2019 presentaron un examen de nuevo ingreso para esta institución de la EPLER, 745 jóvenes, lo que garantiza su aceptación por ambos planteles, tienen capacidad para atender a mil alumnos. Efectivamente, durante los últimos años se ha acrecentado el problema de déficit en nuestra matrícula. Son varios factores los que han intervenido para dar fin al fenómeno de rechazados, entre los que destaca un desprestigio por efecto de paros y huelgas que han sido parte de la historia de la Universidad Michoacana. Y aunque se trata de demandas en su mayoría justas por parte de los sindicatos, los padres de familia y jóvenes no avalan la pérdida de clases por este tipo de conflictos y buscan otras opciones. Desastre en Japón. Buscan a desaparecidos. Los rescatistas buscaban el lunes a docenas de personas que siguen desaparecidas en el suroeste de Japón. Tras las fuertes lluvias, los impactados residentes regresaron sus enlodadas viviendas sin saber bien por dónde empezar las tareas de recuperación y limpieza dada la magnitud de los daños causados por las inundaciones y los eslaves. Más de un centenar de personas están confirmadas o presuntamente muertas y al menos 80 más se encuentran desaparecidas. Muchas de ellos en la zona de Hiroshima, la más afectada por el desastre. Seiji Toda se mostró sorprendido e impotente al comprobar el estado del restaurante que abrió hace 40 años, lleno ahora de una capa de barro de alrededor de un metro y con las ventanas rotas, las mesas que había dejado cubiertas con manteles blancos limpios antes de irse estaban llenas de lodo con sillas tiradas en el piso. Nunca había visto nada así, dijo a través de la televisora, en el exterior de su negocio de Hiroshima. Ataviado con un casco, según señaló, será imposible limpiar todo el desastre a mano. Justo al lado de su restaurante había montones de árboles rotos y otros escombros. Varios autos seguían semi enterrados en el fango. El conteo de las víctimas se vio dificultado por el enorme tamaño de la zona afectada por los aguaceros, inundaciones y deslaves registrados desde finales de la semana pasada. Las autoridades advirtieron que los deslaves podrían seguir incluso después de que amenen las precipitaciones en una tragedia que podría ser la peor en décadas. Por mi parte es todo, regresamos con más información. Santa Clara Pueblo Mágico te espera para mostrarte las maravillas de su gastronomía y tradiciones ancestrales. Pasea por sus calles de gran historia el Museo Nacional del Cobre que alberga obras únicas y extraordinarias. En su plaza principal admira el majestuoso kiosco único en el mundo por su elaboración en lámina de cobre. Ven a la Feria Nacional del Cobre del 21 al 31 de julio. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Detente, no lastimes, modifica tus palabras. Cada grito y ofensa que sale de tu boca destruye su autoestima. El maltrato psicológico es una violación a sus derechos. Acaba con el maltrato infantil y adolescente. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Bueno, tenemos una nota del diario grande El Universal de Misael Zavala y Alberto Morales. Hoy, mucha actividad del presidente electo de México, López Obrador virtual, aunque todavía oficialmente no se determina. Bueno, tras una larga reunión de López Obrador con integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco, el próximo jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, sostuvo que entre el 30 y 40% del país está paralizado por la inseguridad. Calculamos que hay una parte importante del territorio nacional del 30 al 40% que está paralizado, sostuvo. Romo enumeró que Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero principalmente son los estados paralizados por la inseguridad. No tengan duda de que este tema de la inseguridad se tiene que acabar porque si no, no hay crecimiento, expresó. Bueno, aquí difiero de lo que dice Romo porque pues Michoacán, arriba de Michoacán hay otros estados más inseguros que Michoacán, simplemente Guanajuato y otros han tenido mayor número de incidentes delincuenciales que Michoacán según estadísticas. El próximo jefe de la oficina de la presidencia ofreció una conferencia de prensa con el presidente de la Concanaco José Manuel López Campos, el presidente de la Concamín Francisco Cervantes y el próximo secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez. En el encuentro se habló del estado de derecho y seguridad. Si arreglamos en los primeros años el 20% de esto, si realmente equilibramos el crecimiento entre los diferentes Méxicos, no tenemos ¿por qué no tener un crecimiento como nunca se ha tenido? Eso es lo que vamos a enfocarnos, se expuso. Romo indicó que buscan que México sea el paraíso de la inversión y del turismo. Bueno, aquí es importante que tomen nota porque Michoacán está dentro de los estados que se llamaron alerta por la pérdida o el robo de un material radioactivo en la Ciudad de México. Vamos a ver si tenemos fotografías. Es una nota de Justino Miranda. dice lo siguiente el coordinador estatal de protección civil Francisco Javier Bermúdez Alarcón pidió a la ciudadanía que en caso de encontrar un artefacto como este que vemos en la fotografía se notifique el hallazgo de manera inmediata a las autoridades a través del número de emergencia 911 y a los bueno ¿para qué nos hacemos bolas? Ahí hablen. La alerta fue replicada hacia las áreas municipales de diferentes estados detallaron que es una fuente radioactiva es un isótopo radioactivo llamado Iridio 192 el cual se encuentra dentro de un contenedor marca industrial nuclear modelo IP100 con número de serie 7348 así mismo indicó que la fuente es de bajo riesgo sin embargo puede ser peligrosa para la salud humana si se extrae de su contenedor y si no se maneja en condiciones de seguridad apropiadas la inadecuada manipulación de este artefacto podría ocasionar lesiones permanentes en las personas que lo manipulen o estén en contacto con ella durante un lapso de tiempo determinado así es que si usted puede dar más información ve este artefacto por ahí alguien que lo haya robado y que no sepa ni lo que es repórtelo al 911 tiene productos radioactivos que pueden afectar su salud en una nota de lo que son ya los rescoldos de la elección 2018 entre las tareas importantes que tiene el partido de la revolución democrática en el porvenir está el revisar varios aspectos como el disolver la coalición que durante las pasadas elecciones se dio con el partido acción nacional así lo consideró en el marco de una conferencia de prensa el exdirigente estatal y hoy diputado federal plurinominal del PRD Carlos Torres Piña quien también apuntó algunos aspectos que desde su punto de vista habían llevado al instituto político al que pertenece a convertirse en minoría entre algunos de los más destacados según sus palabras está la firma del llamado pacto por México a principios del sexenio que está por concluir además del fenómeno que se dio con el hoy virtual presidente de México Andrés Manuel López Obrador también la alianza con el PAN tuvo destacado papel en el descenso del PRD perredismo apuntó al inicio del encuentro con los medios de comunicación Piña Torres dio lectura a un posicionamiento del pasado reciente y el futuro inmediato del partido al que pertenece a los liderazgos nacionales desde Michoacán les hacemos un llamado para que trabajemos juntos en un proceso de refundación sin divisiones ni tribus ni intereses de por medio que han sido una de las principales razones de este resultado de la misma forma solicitó que los militantes del PRD elijan un nuevo dirigente congruente que sin mofas inicie la etapa de recuperación partidista luego de lo ocurrido este primero de julio aunque también recordó que en la elección de hace siete años y aún siendo gobierno el PRD también quedó en tercer lugar en cuanto a preferencias electorales y cuatro años después se vio el triunfo del actual mandatario Silvano Aureoles Conejo así entonces nada está perdido asentó el líder de la Alianza Democrática Nacional quien estuvo acompañado del alcalde electo de Tuzpan Jesús Mora González y por la diputada local Miriam Tinoco finalmente parte de lo que hay que hacer detalló Torres Piña es evaluar lo que hicimos mal desde la firma del Pacto por México hasta la alianza antinatural que se decidió en las cúpulas sin escuchar a las bases bueno aquí algunos van a disentir y van a a comentar la situación en que se encontraba precisamente el grave problema del PRD fue la creación de tribus ahí empezó el problema y lo dijo el ingeniero Cuauhtémoc yo me voy de aquí palabras menos palabras más porque las tribus le han hecho un gran daño al partido todos querían formar sus propios grupos y tribus para pedir prebendas posiciones políticas y cuando no las tenían pues empezaban a irse del partido concretamente y la alianza con el PAN pues yo creo que les sirvió para sobrevivir si no me perdona Torres Piña si no hubieran perdido el registro entonces creo que si se puede reconstruir el PRD haciendo a un lado las tribus pero no sé de qué manera pudiera eliminarse esa tendencia ahí en el PRD que por cierto pues ya la trasladaron a Morena y no sé qué va a pasar en Morena imagínense con todos estos liderazgos de tribus que no fueron siendo desplazados en el PRD no creo que les den a todos hueso en Morena o López Obrador bueno sin coalición el PRI con mayor número de votos en Michoacán esto lo declaró su dirigente estatal el licenciado Víctor Silva Tejeda dice lo siguiente el partido revolucionario institucional fue el partido con la mayor cantidad de votos en la entidad sin ir en coalición con algún otro instituto político lo que quiere decir que el PRIismo del Estado está presente y cree en él afirmó Víctor Silva Tejeda por ello el Tricolor será un partido de posición a la altura de las exigencias de los ciudadanos debemos de aceptar de manera ecuánime y razonada la decisión de los ciudadanos estamos y nos pondremos a trabajar puntualizó Silva Tejeda recordó que durante 70 años en el siglo pasado fue el partido en el poder y ayudó a construir el México moderno que tiene instituciones sólidas como el de los servicios médicos como el seguro social como la Comisión Federal de Electricidad además de su aporte a la democracia y pasar del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral el PRI a partir del año 2000 aprendió a perder y a ganar y en Michoacán desde 1988 aprendimos a ir en competencia real para buscar las presidencias municipales las representaciones en los escaños federales y locales y por supuesto para llegar a la gubernatura destacó Silva Tejeda en su mensaje a la ciudadanía dijo que el PRI sabe estar en la oposición y que la militancia priista va a resurgir que pese a no haber ganado ni una diputación local y federal pero si 21 ayuntamientos muy representativos y con ello el PRIismo busca la inclusión la autocrítica y va hacia adelante hizo un llamado y destacó que no es momento de golpeteos mucho menos de divergencias hemos iniciado las conversaciones con quienes fueron candidatos ganadores a quienes no lograron el triunfo y estaremos en un diálogo reflexivo con sectores y organizaciones y eso nos va a permitir seguir la línea nacional de nuestro partido para seguir siendo responsables ante los ciudadanos y para seguir sirviéndole a Michoacán bueno finalmente el presidente envió un saludo a quienes les dieron la confianza a los candidatos y candidatas del PRI y les recordó que están comprometidos con ellos bueno y la noticia de acá en el horito del estado fue ya la entrega de la constancia de mayoría al arquitecto Carlos Herrera como presidente con mayoría de votos por el YEM con 177 votos 180 más menos fue ya entregada esta constancia de mayoría por el YEM el día de ayer o el sábado por la noche a Carlos Herrera quien es presidente con licencia y que estará por tres años más en el ayuntamiento como presidente de Isitacuaro o Michoacán por nuestra parte es todo allá los controles técnicos Pablo quien más está está Adrián Garfias el día de mañana nos vemos en punto de las 9.15 en este mismo canal que pasen buena noche y no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!